Bueno, pues estamos viendo la segunda edición del concurso de tortillas de San Lorenzo, que le llamamos Hecha de Huevos. Está abierto a todos los vecinos, lo que no queremos es que sean profesionales, solamente vecinos de Lavapiés o de otro barrio, vamos, que quieran participar. La tortilla puede ser como cada uno quiera, o sea, la mayoría de las tortillas son tortillas de patatas, algunas llevan algún ingrediente más, pero se puede presentar cualquier tipo de tortilla. Aquí, pues, miembro del jurado, para dilucidar que tortillas de todas las presentadas, pues son las ganadoras. Aparte los ingredientes, porque básicamente en este son casi todos similares, pero un poquito la presentación y luego el gusto una vez que hayamos abierto, luego hay tendencias, el que gusta muy cuajada, menos cuajada, pero la sensación y el sabor que tengan. La patata, la puedes poner cebolla o no, eso depende del gusto, que te quieran más suave o no, y luego huevo, básicamente esos son los tres ingredientes básicos y beneficiantes, con un toque de sal. Y luego cuajarla más o menos y con mucho cariño, como todo lo que se ve hacer en la vida.